Estamos en Belén. ¿Belén qué todavía es? Belén La Nubia. Belén La Nubia. ¿Cómo te llamas? Julio Jiménez. Julio Jiménez. ¿Desde cuándo vende? Es Crispetica. Hace cinco añitos. ¿Cinco años? ¿Y por qué? No, pues por aquí, por la desocupación que ha habido, entonces ya no tiene que rebuscarse. ¿Pero usted no se ha jubilado ni nada? No, no, no. El oficio mío era manejar carro toda mi vida. Si no que ya no me dan trabajito, entonces ya tuve que rebuscarme por la calle, para poder resistir. ¿Y qué tal las circuetas? No, elegante. Usted las va a probar ahora, es una elegancia. Es una elegancia, una crispeta que yo me pongo hermoso cuando las hago. Le pongo mucho cariño y mucho amor a las crispetas, ahí me gustan mucho. ¿Y dónde trabajas? No, prácticamente ahí me dan... Más que todo el golpe mío es en la Universidad de Medellín, pero afuerita. Ahí los vigilantes me dan traguita para que a mi cabeza quítica por ahí. Y ahora voy para los lados de Rosales, que casualmente es un señor que hace eventicos en la calle. Que por qué no iba a Rosales, que hay un eventico y me dio la programacioncita. Entonces parado ya voy. Aquí voy con la programacioncita de... Una programacioncita que me dieron, entonces voy a cubrir la programacioncita ahí. Súper. ¿Y cuánto se gana al día? Si se puede saber. No, eso no sabe uno. Es un rebusque. Es un rebusque que actualmente es como eventuales. Así. Sí. Y que voy a buscar por qué vea la coquita, la comida, vea. Vea. Qué pobreza la de uno, pero entonces uno tiene que ver así a la coquita. ¿Coquita? Eso es muy grande. Vea, para echarle la... Ah, güey. Para echarle ya la... La papa, la carne. Echarle cualquier cosita. Echarle cualquier cosita y valor. Eso es decir, eh. Y esa es la vida de nosotros. De los que robamos así eventuales. Así, eh. ¿Y cuántos minutos tiene ese sistema que da? Sí, viste, demoré cuatro minutitos. Cuatro minutitos. Una que espeta muy sabrosita. Vamos a ver si de pronto... Me despide el trabajito para allá. Ahí está, lo voy a probar. Ahí había borrillas, pero yo como la... Me traería raro. Sí, además de la televisión, ¿no? Ah, bien. Lo hago, le hablo mal en la televisión. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, yo se lo voy a probar. Una elegancia. A mil pesos el paquetico. Muy saludos, sí. Para que lo... Claro que... Lo paren. Ahí... Hay más. Ahí barrios pobres. No, no, no. Ahí uno tiene que recortar las bolsitas porque no puede con las mismas pesitas. Entonces, uno les colabora y les recorta las bolsitas para que con la quimita a los niños, vea. Claro. Sí, sí, sí. Y la recorta uno. Sí, sí, sí. Uno tiene una siguiente especial para recortar bolsitas, ¿no? Que uno mismo la recorta. Para que los niños... ...coman que espetica. Super. Sí, un paquetico para irme como niños comiendo. Sí. Con lecherita, esas... Hasta con lecherita, vea. No las había probado yo. No, con liquidad, vea. Poquito, poquito. Que donde no me guste que... Ja, que... No, no, no. Las cambian. Mi don, buena tarde. Mi duele pague. Chao, pues. Ustedes invitan a otro... No, invitan. Esa gente no invita a nada. No, no. Comiendo crispeta. ¿Te cuesta la casa? Mi duele pague. Bueno. No son muy complicaditos.